Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Esa que ondea en ese mástil es la bandera de Estados Unidos. Allí, sobre aquel portón, hay un letrero que dice U.S. Navar Base Guantánamo Bay. Lo he conseguido. La entrada está custodiada por marinos armados. Voy a acercarme a ellos. Y si disparan sobre mí, tengo que arriesgarme. Son jóvenes. Parecen ser reclutas en trajes de campaña. Voy hasta ellos. Al escuchar la voz, Juan Roque se detiene y levanta los brazos. Soy oficial del ejército cubano y estoy desertando. I am Cuba Army's Officer. I am deserting. Soy cubano. Estoy desertando. Espere sentado aquí. Veré a mi superior y le contaré sobre usted. Albert, mantente aquí con él y no te descuides. Si tienes que dispararle, hazlo sin miramiento. ¿Te llamas Albert? Sí. Veo que habla bien el español, al igual que el otro. Ese que acaba de salir. ¿Él cómo se llama? Peter. ¿Ustedes son cubanos? No. Ambos nacimos en la Florida, pero somos hijos de cubanos residentes allá. Estamos aquí cumpliendo servicio militar. ¿Qué lugar es este donde ustedes me trajeron? La sala de oficiales. Ah. Por ahí viene el jefe. Ya revisar sus documentos y enviar información a Agencia Federal en Florida. Mientras llega a respuesta, tenga este overol verde olivo para que se vista. Mire, me compré esta McDonald's en la cafetería de la base. Debe tener hambre. Claro, claro. Estoy hambriento. Llevo unas cuantas horas en el agua. Roque se inclina y toma el plato que Peter le brinda. Lo coloca a su lado sobre el asiento y toma el overol verde olivo. Se incorpora del asiento y comienza a vestirse. ¿Qué sucede? ¿No le gustó lo que le traje? Oiga, para quien lleva años comiendo un McStro's, una McDonald's, una McDonald's de verdad es un banquete. Ok. Cuando vestirse, comer eso y venir a mi oficina, será el final de aquel pasillo. Peter lo llevará. Mi ser general Anthony Brown, usted tiene mucho que aclarar. ¿Por qué venir a refugiarse en esta base? ¿Qué sucederle con gobierno de Castro? Pues, verá, general, mis divergencias con el gobierno de la isla comenzaron después del fusilamiento del general Ochoa. Y se agravaron a partir del momento en que pasé a defender la perestroika. Como usted sabe, ese movimiento político liderado por Mijail Gorbachev culminó con la autodisolución de la URSS. Ya esto solo constituía un abierto desafío a la revolución. La pluma del general Anthony se mueve incesante sobre el file que tiene abierto sobre su buró. Termina de escribir y su mirada se posa curiosa sobre el mayor Roque. Me dice, ¿y sus documentos atestiguarlo que ser mayor del ejército cubano? ¿En qué trabajar últimamente? Fui puesto bajo sospecha por mis superiores y transferido a un cargo burocrático en el aeropuerto de La Habana, con prohibición de volar. Por eso decidí dejar atrás a mi esposa Amelia y a los dos hijos menores y abandonar el país. Decidí hacerlo por aquí, por la base naval, con riesgo de perder la vida. Ya no aguantaba más. Todo lo que decir será verificado. Pasaremos su caso a servicio migratorio para gestionar autorización del viaje hacia Miami. Mientras tanto, usted permanecerá aquí. Pero tendrá que guiarse por reglamentos internos. Los servicios migratorios norteamericanos trabajan rápido el caso del mayor Juan Roque y tres semanas después llega la autorización para viajar hacia los Estados Unidos, lo que hace a mediados del mes de mayo de 1992 en un avión de la base militar. Así desembarca en Miami, ciudad en la que nunca había estado. Distrito de Coral Gables, Florida, 22 de mayo de 1992. Siéntate, mi sobrino. Me puse muy contenta cuando me enteré que venías a vivir aquí conmigo. Es que no tuve otra alternativa, tía Aurora. La patente de oficial superior y el destaque dado por los medios internacionales a mi deserción en Cuba no aligeraron las dificultades que todo cubano debe superar en los primeros meses de exilio. Sin un kilo en el bolsillo, sin trabajo y ningún lugar a donde dirigirme, no me quedó más remedio que acudir a usted, tía. Y ya te dije que eso me alegra, sobrino. No tienes por qué preocuparte. Ya encontraremos un buen trabajo para ti. Yo quiero hacerle un pedido, tía. Tú dirás. Mire, mi primo Denay, Elías Roque, es agente de la Policía Federal Norteamericana y tiene un cuarto en un distrito importante en Miami. ¿No es así? Sí. Él es un hombre importante de la policía estatal. Confían plenamente en él. Es responsable y muy serio en su trabajo. Pues, yo quiero que me dé su dirección y el número de su teléfono. Estoy seguro que si me relaciono con mi primo, se me abrirán las puertas de este país. Actuaron como Grabación Grabación Ernesto Valdés Quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si enoko así seré.